¡M salary! ¡Fुbr! Ah, hola, 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 amor... No no no... ¡Pasa, pasa! ¡No! Mi amor, ¿te traje esto? ¡Bombones! ¡Gracias! Pero tenemos que irnos, ya. ¡Vámonos! Sí, pero espera. Antes te voy a presentar a mi papá. ¿A tu papá? Sí, no te preocupes. No te va a pasar nada. No, pero... ¡Papá! 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 Asiento. Estoy bien, gracias. Asiento. Sí, señor. Papi, te presento, Stuart. Mi enamorado. Buenas noches, señor. Mucho gusto. Así que este es tu enamoradito. Sí, papi. Bueno, muchachito, dígame. ¿Qué intenciones tiene usted con mi hija? Sí. Bueno, yo, yo, este... ¡Ay, vamos, amorcito, dile! Sí, este... Bueno, yo... ¡Vamos, amorcito, dile! Sí. ¿Qué intenciones tiene con mi hija? Bueno, yo... ¡Estoy esperando! Bueno, a decir verdad, señor, yo a su hija no la quiero ni la amo. Y no quiero tener una relación seria con ella, y mucho menos casarla. Yo con su hija solamente me quiero divertir y sexo. ¡Puro sexo! Me parece muy bien. ¿A dónde piensa que ir? Primero, vamos a comprar un poco de marihuana. Nos prendemos en mi carro y así estonazos nos vamos rumbo a una discoteca a bailar un poco y tomar unos tragos porque para entonces vamos a tener bastante sed por la hierba y después nos vamos a un hotel a tener el sexo más salvaje que no se puede imaginar. ¿Es eso cierto, hija? Espero que sí, papi. Muy bien. Entonces tendré que conversar a solas con... ¿Cómo dijiste que te llamabas? Stuart. Con Stewart. No, Stewart. Stewart. Bueno, Stewart. Está bien, papi. te espero afuera, estoy. Dime una cosa, Stewart. ¿A qué hotel piensas llevar a mi hija? Ah, a uno que quede en el centro. Son los más baratos. Toma. Acá hay 100 dólares. Llévala a un buen hotel. Como usted diga, señor. Una pregunta un poco más personal. ¿Qué profilácticos usas? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué condones usas? Ah, a uno que me dieron... Usa estos. Son franceses. Lo mejor que hay. Te prolongan la erección. Tienen mayor durabilidad. Te dan mejor placer. Gracias, señor. Usted ha resultado ser como un padre para mí. Anda, Stewart. Stewart, disfruta con mi hija. ¡Dale duro! Sí. No me hagas quedar mal, Stewart. No, señor. No se preocupe. Ah, señor, señor. Cuando me esté tirando a su hija, me voy a acordar de usted. Eso espero. ¡ andra uno! ¡Suscríbete al canal!